Hoy en Vamos Arriba llega una amiga de la casa. Una mujer a la que queremos y extrañamos mucho. Una mujer que tiene una energía hermosa, muy compañera, muy humilde, con unos enormes valores. Con ustedes la gran Flopi Zagasti. ¡Qué grande! ¡Flopi! ¡Bienvenida, Flop! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Qué placer tenerte. Igualmente. Ya te tuvimos, pero tenerte acá. Sí, acá. Nunca ya estaba acá. ¿Sabés que hoy es el cumpleaños de Marcelo? Sí, sí. Ya lo saludaba cuando lo vi. Por favor, bienvenida. Bueno, Flor, ¿cómo estás? Qué divino salud, Eugenia. ¿Cómo estás? Bien. Hace pila que no te vi. Obviamente tenemos por la pantalla de Canal 4 y disfrutamos de los móviles que hiciste en esta temporada. Pero hace mucho que no te vi acá en el Canal. Sí, la verdad que sí te diría que hace 6, 7 meses, creo. Claro, hace bastante. Después que tuviste a esa criatura hermosa que la sigo por Instagram. Sí, ya cumplió un año. ¿Ya un año? Ya un año. Pero bueno, a los 6 meses más o menos vine para acá con el gordo, con Dino y mi marido a visitar un poco las instalaciones y a visitar a los compañeros también. Siempre fuiste de venir a nuestro país, a Punta del Este, de veranear. Pero ¿cuándo tomaste la decisión de venirte a vivir a Uruguay, a Punta del Este? Y te digo que desde siempre quise venirme a vivir acá cuando sea grande. ¿Pero a Uruguay o en particular a Punta del Este? Aclaramos que sos argentina por la duda. Claro, sí. Bueno, me pasa que hay gente que no sabe que soy argentina. Y desde siempre también veníamos a veranear todo el verano a Punta del Este. Mis papás son profesores, entonces nos instalamos todo el verano, vacaciones largas. Y siempre era cuando sea grande, quiero irme a Punta del Este, cuando sea grande, cuando sea grande. Y de repente, bueno, fui grande. Primero dije, bueno, quiero estudiar, quiero formarme, quiero tener experiencia. Y completé mis estudios allá en Buenos Aires. Y después con Mateo, que estamos hace 10 años juntos, dijimos, bueno, vamos a probar a vivir frente al mar. Él también es almante del mar, la verdad. Y fue como que Punta del Este era el destino ideal, porque además de que yo lo conocí hace muchos, muchos años, estamos cerca. No es que te estás yendo a Europa o a otro lado de playa, que estás lejos de la familia. Y la verdad que somos los dos súper familiaros. Y también mi familia suele venir acá de vacaciones. Y además, bueno, acá vivía mi abuelo, que fue, bueno, acá en Punta del Este, que fue pionero también en todo el ruido inmobiliario y todo. Entonces, como que teníamos una pata acá ya anclada, así que fue como que hace ya 5 años. ¿Te encargó el Teatro Navarro? Claro, bueno, sí, todo ese sector, toda la familia por parte de mi abuelo fueron como pioneros en Punta del Este. Entonces, como fue, siempre nos terminó atrapando y teniendo las ganas de decir, bueno, a ver si nos animamos. Y hace ya 5 años que estamos acá. Qué maravilla. Estás rodeado de profesores por tu marido también, Mateo, que es profesor de filosofía, ¿no? De literatura y de rugby. Y de rugby, mirá. Así se conocieron, ¿sabés? ¿Se conocen así? Sí. ¿Jugando a rugby? No, él jugaba al rugby y ella jugaba al club, ¿no? Sí, sí. En el mismo club. En el mismo club. Ahí nació la historia de amor. Y ahí arrancó el amor. Pero vos también en un momento incursionaste como profesora de inglés. Después, bueno, tuviste tu momento de re-way. Trabajó con Cris Morena, para vos, que vos te crees. Esa es la cosa con Cris Morena, no te la saca nadie. No te la saca nadie. Estudió comedia musical, actuación, todo. ¿Y cuándo se te da por el lado del periodismo? Porque emocionaste en diferentes, sos versátil, como te presentaba Andy Vila, pero en algún momento dijiste, bueno, no, pero mi rama va por el lado del periodismo. Mirá, bien pasó cuando terminé el colegio. Bueno, ya cuando iba al colegio empecé a estudiar actuación. Y cuando le dije a mi papá que quería ser actriz, me dijo, buenísimo, pero como hobby. Claro, bien la mayoría. ¿A qué vas a estudiar? ¿De qué vas a trabajar? Claro. Está la carrera igual de teatro, pero me dijo, no, bueno, como hobby. Venías de una familia también muy estricta a nivel estudio, ¿no? Sí, sí. Yo soy la segunda, somos cinco. Ya con los últimos, viste, ya fueron más relajados. Pero bueno, ahí yo era la segunda, mi hermana estudió administración, entonces como que era ahí la revelación. Así que bueno, nada, me puse, dije, estaba entre la docencia o el mundo creativo de la redacción. Primero estudié moda, dije, bueno, me voy a la parte de producción de moda, la verdad que siempre también me encantó. Y terminé moda y en la última cuatrimestre, no sabía si seguir diseño indumentaria o no, tuve la materia de redacción con un profesor que me encantó, que era periodista, y dije, no, por acá. Por acá. Y ahí fue que terminé moda y me puse a estudiar periodismo. No, pero nunca lo había pensado en el colegio. Ahora, trabajaste también de productora de moda, ¿no? Sí. Porque todo lo que estudiaste, digo, también tuviste tu experiencia laboral. Sí, 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 por suerte. O sea, doctora de moda, escuela musical, actuación. ¿Te gustaría también hoy en día que ya sos una periodista y, bueno, trabajás en el canal como periodista, pero te gustaría volver a hacer algo con respecto a lo artístico, teatro, baile, algo más orientado para ese lado? Mientras que fui estudiando también periodismo y moda, seguí estudiando teatro, hice comía musical y teatro con diversos profesores. Y acá cuando vine a venir a Punta del Este, presenté una de las obras que habíamos hecho en Buenos Aires, de Claudia Piñeiro, para hacerla acá, ¿Cuánto vale una heladera se llama? Y intentamos dos veces con un elenco a Punta del Este y las dos veces a los tres, cuatro meses nos pasaba con el tema del compromiso de los actores. Era complicado, pero sí, las ganas siempre están de volver a hacer teatro. Te digo, en cinco años, dos años intenté volver a hacerlo, bueno, después fui madre, eso ya traba un poquito todo. Pero sí, la verdad que las puertas siempre están abiertas, me encanta, me encanta el teatro, bueno, también me encanta cantar. También el año pasado volví a juntarme con un amigo que es músico para ver de empezar a cantar de nuevo. Me encanta. Pero bueno, siempre están ahí, como las ramas abiertas. ¿Y qué género musicales te gustan? Me gusta un poco de todo, me gusta mucho el rock argentino, bueno, he cantado covers de Papo, que me encanta. Después he hecho un poco de pop acústico, los típicos covers que se hacen de música lenta más rápido o al revés, pero la verdad que un poco de todo. Qué maravilloso, ¿trabajó con Roberto Giordano? Te viste un pasaje ahí, ¿no? El modelaje. Sí, 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 en Punta del Este. En Punta. Bueno, si se iba Roberto Giordano, en Punta del Este. Claro, y sí, desfilamos en Punta del Este. ¿Cómo se terminó esa etapa de referentes de la moda en cuanto a los veranos de Punta del Este? Era como simbólico. Es verdad. O sea, Punta del Este, un desfile grande, ya sea de argentinos o uruguayos, pero no, es como que se cortó con Roberto Giordano. Marcaba como el comienzo de la temporada. Sí, 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 es verdad eso. ¿Y cómo fue tu experiencia con él? Bien, divina, éramos re chiquitos, la verdad. Siempre como que veníamos en verano y, no sé, y fuimos a un casting y me encanté. Y bueno, quedé ahí, como cada verano que venía, yo desfilé, me parece que dos o tres veces. Pero también éramos re chiquitos y después... No, también el tema del modelaje y eso, como que dije, no, me gusta más la actuación. Son muchas horas del modelaje. ¿Tuviste algún tipo de experiencia complicada? Porque dicen que los desfiles y más, cuando hay modelos considerados, importantes, como que hay mucha competencia de quién entra primero, quién entra después. El tema de los vestuarios, los looks, que se eligen los primero, los más importantes y después, ¿no? ¿Qué pasa acá con vos y conmigo? ¿Qué pasa acá? Que vos te elegís siempre el vestido A, todo. A mí me ponen lo que sobra. Es verdad, porque a Ruso le encanta ponerse este tipo de indumentaria, pero yo siempre te la robo. No, por suerte no tuve... O sea, sí es un ambiente, para mí, bastante tenso. Son muchas horas que te hacen ir antes, a diferencia, capaz, de una producción de fotos, que me encanta, es re divertido. Bueno, o mismo la parte con el teatro. El modelaje capaz que te hacen estar ocho horas antes del desfile y nada, y ahí te ha pasado unos sanguchitos, un poco de agua y quédense ahí, capaz que estás vestida, maquillada, todo, durante muchas horas. Y la verdad que dije, no, eso... O sea, una cosa es un evento más social o algo así, como vos también has desfilado en eventos más, como más protagonismo o algo así, poco, pero es como que sos la figura. Ahí ya es otra cosa, te miman distinto, me parece, capaz. Sí, sí, puede ser. Hablaste en una de las notas de la competencia del ambiente, ¿no? Un poquito, no sé en qué rubro te referías, pero en realidad sí en todo lo que uno se pone y todo. Se maneja muchos egos, también más allá en la profesión. Pero también hablaste de experiencias no gratas a la hora de ir a buscar trabajo. ¿Tuviste ese...? Sí, bueno, en Buenos Aires somos muchos y también somos muchos que peleamos por lo mismo, ¿no? Muchas veces el contacto mata talento, pasa mucho. Bueno, acá capaz que en algunos lados también, pero la verdad es que allá se nota. Me ha pasado de ir a buscar trabajo cuando después de haber terminado de estudiar periodismo y que me dijeron, bueno, tu currículum capaz es mucho para este puesto y otros que capaz no te falta para este puesto, entonces como quedás en el medio y después siempre estaba capaz que de repente entrabas y el que capaz que no había estudiado nada o no tenía formación estaba adentro. Pero no, bueno, sí, siempre tenés capaz en algún otro casting que el que quiere insinuar algo o si insinúas algo mejor, pero la verdad es que yo siempre me mantuve afuera y bueno, capaz que por eso no llegué a entrar capaz a las puertas más grandes, ¿no? Pero... ¿Cómo que no? Perdóname, ¿estás encantado? No, bueno, Dios. Hiciste móvil para morir. En la temporada. Nadie te pidió nada, al contrario, teníamos la oportunidad, digo. Bueno, me pidieron que venga acá. Claro, claro. ¿En qué te cambió ser madre? Porque a ver, hace un año decías recién, Mateo, ¿no? Sí, Mateo. Y me imagino que cambia todo. Cambia todo. A mí cambia la vida. La verdad que sí, cambia todo. Es una experiencia increíble. Siempre soñé con ser madre. Bueno, hasta mucho estamos juntos con Mateo y yo me quería casar primero, entonces bueno, nos casamos. Y la verdad que te cambia todo. Por suerte, divino es lo más. Es divino, ama a la playa, que es como que... Yo ya me moría. En julio estás en la playa. ¿Qué hace en julio esta mujer en la playa? Y bueno, es el jardín de mi casa. Hay que aprovecharlo, tenés ahí, claro. Es el jardín de mi casa. La verdad que vivimos casi enfrente, en un departamento chiquito, entonces como que nuestro jardín es ahí. Hay que salir. Y por suerte, bueno, a mí mi papá siempre me cuenta que yo cuando era chica odiaba la arena, que llegaba a la playa y no quería tocarla. Y dije, me muero si no le pasa eso. Y por suerte le encanta, o sea, lo suelto y va corriendo al mar como si fuese su casa. Y la verdad que yo ayudo un montón. Es divino, es resociable. Bueno, nosotros acá estamos muy solos en cuanto a familia. Digamos, familia, familia. Vivía solo mi tía y capaz una prima lejana y mi primo, ¿no? Pero después ya mi abuelo falleció hace unos par de años. Vuestro reto de mi familia está en Buenos Aires, entonces falta como ese apoyo. Sí, esa condición del día a día. Y te hiciste amigos en nuestro país. ¿Cómo son los uruguayos a la hora de recibirnos? Ay, no, divinos. Divinos. La verdad que, bueno, yo tengo un grupo de amigos desde siempre, de haber venido acá a veranear tantos años. Eso me ayudó mucho, por suerte. Claro, ya tenías un contacto. Claro, como un grupito. Y después ahí te empezás a conocer las novias y ahí como que armamos un grupito. Pero es muy gracioso. Somos, no sé, siete, ocho, cuatro, somos argentinas. Pero que fueron llegando de distintos lados. Hay mucha gente de la Argentina que vive en Maldonado. Impresionante. Bueno, y ahora veían en el informativo que hay mucha gente averiguando para vivir en Maldonado. Muchos colegios que están abriendo las inscripciones y muchos anotados. Por ejemplo, de cinco, cuatro son argentinos. Sí, sí, es impresionante. Es impresionante. La verdad que sí, muchos jóvenes argentinos están viniendo acá a formar familia. Y la verdad que es increíble porque tenés la proximidad que estás del otro lado. Estás cada vez más cerca que capaz de nosotros. Sí, es verdad. Es verdad, cualquier año interior. Extrañaste, porque época de campaña, yo siempre digo que para el periodista y todo, es como un mundial. Algunos dicen que no, que es al revés, porque capaz que políticos se atasquen un poco, no se abren tanto. Pero para otros lo toman como esa adrenalina de minuto a minuto, lo que está pasando. ¿Te extrañaste no estar tanto en la cancha desde la campaña de este año electoral que fue bastante largo y tenso? Agüita, agüita, agüita. No lo extrañé porque supe cómo venía la mano y la verdad que no soy kirchnerista. A ver, no soy política partidaria, pero no me gusta lo que está pasando en el país. Bueno, a nadie le gusta lo que está pasando en el país. Estás hablando de Argentina. Sí, estoy hablando de Argentina. Agüita, agüita, es de acá. No, yo te sé que no importa. Fueron juntas también, pero hablemos de Argentina, que está bueno, que es tu país. Que de afuera, porque tampoco pudiera votar. Claro. Entonces fue como ver todo desde afuera. Sí, sí. Y acá, la verdad que sí, es intenso, pero también a mí me pasa que desde este lado lo puedo disfrutar más porque yo no estar habilitada para votar acá en Uruguay. Claro. Me gusta analizar y ver todas las opiniones. Son más frías. Claro, totalmente. Soy súper objetiva. Claro. Entonces está buenísimo. Lo disfruto mucho y me gusta ver todos los debates presidenciales que se armaron. La verdad que sí, es increíble. ¿Te gustó más, por ejemplo, el debate de acá que el de allá? Para mí acá es más ameno, ¿no? Todo. Es como que, bueno, pasó después. Menos violento. Es más cálido. Sí, menos competitivo, capaz es más amigable. Bueno, pasó después de histórico, ¿no? Vázquez con la calle Pou yendo juntos a la asunción de Ernesto Hernández. La verdad que eso es increíble y se ve solo acá, en Uruguay. Y en la asunción de Fernández, la respuesta de Cristina en el traspaso fue horrible. Y sí. Fue horrible. De la cara hasta cambiar una lapicera. Sí. O sea, porque había firmado Macri. Orden. Sí, sí, sí. Bueno, esas son las cosas que decís, ¿a dónde queremos llegar? Que por suerte acá no pasa. Es una realidad que un Uruguay acá no pasa. Por suerte acá estoy muy contenta. No pasa. Y sí, la verdad que se respira ese aire en todos los uruguayos. Eso la verdad que me encanta. En lo periodístico, ¿cuál sería tu desafío más grande? ¿Con qué te imaginás que un programa o una entrevista o con alguien en particular? Algo que vos digas. Me encantaría hacer esto. Mirá, tengo un tema que me gusta mucho todo. A veces es un problema, a veces es algo bueno, pero me encanta el deporte. Me encantaría por hacer una nota a Lionel Messi. Es mi ídolo. Y nunca tuve la oportunidad de ir a verlo jugar. Porque cuando yo vivía en Buenos Aires, estaba todo el tema de los hinchas con Buenos Aires y jugaba siempre en el interior. Cuando habían partidos, entonces yo nunca lo pude ver jugar. O sea, que periodismo deportivo. Me encanta. Sí, sí, he trabajado como periodista deportivo en el Centro del Este. Cuando apenas vine a vivir acá, trabajé en las cosas. Escuchá, Gorsi. Sí. Ya está, la tenés servida acá. Yo la tené mi odia, pero ya la tenémos hoy. Eso me gusta mucho y después toda la parte musical me encanta. No sé, me hiciste una Rihanna y muero. Todo el espectáculo me encanta. O sea, que lanzar tus propias canciones podría ir bien. Me gustaría, sí, pero también como desafío de hacerle una nota hacia una estrella así internacional, me encantaría. A mí me encantaría, digo, porque estamos ahora en un segmento que tenemos en el programa, mostrar una de las facetas tuyas, porque con tu mamá tuviste también una marca de ropa chiquitita, pero que es una marca... ¿Cómo se llamaba? Itzazoa. Que es plaza mar en vasco. Y el vallido es vasco. Mar vasco. Entonces lo traducimos por ese lado. Pero, bueno, tanto anunciaste que te gusta la música, que te gusta cantar, que me gustaría, si podemos conocer esa faceta de Flora Zagasti, podría ser el tema que vos quieras. A mí es que está roca argentino y me mata. Ay, me muero, me encanta. Me encanta porque... Me encanta. Eso me mata. Te puedo cantar una de Papo, si querés. Papo, me encanta. Bajame la música, por favor. Canta en vivo. Debuta en la televisión uruguaya como cantante. Flora Zagasti, el aplauso de todos los presentes. ¡Bravo! Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la par Cartas de amor en el col Es lenta, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta. Muy bien. Que siga, que siga un poquito más, que siga un poquito más. Sí, yo, me encanta. Vamos al escribicio. Ejos de la gran ciudad Y es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Qué hermosa. Qué hermosa. Muy bien. Voy a decir la verdad. Qué completo que sos. Muy bien. Muy bien. Hacen todo bien. Todo. Esa es la realidad. Una gran periodista. Una gran periodista. Cantante. Pero son completísimos. Productora de moda. Modelo. ¿Qué más querés? Podés hacer las noticias cantadas. Podés hacer la moda de la política. Podés hacer lo que vos quieras. Tengo varios programas para vos. Me encanta. Me encanta.